Un saludo, queridos amigos, especialmente oyentes de Radio María. Esta semana han sido promulgados los decretos que abren una nueva fase dentro de la situación de pandemia por COVID-19 en el mundo entero. Me refiero a los decretos propios de la República de Colombia y luego de la Alcaldía de Bogotá. Lo que encontramos en esos decretos abre esta nueva fase con un criterio de autocuidado, de fragmentación del horario cotidiano para evitar las aglomeraciones y con una serie de normas que tienen que ver con amplios aspectos de la vida social. El comercio, los restaurantes, las universidades, los colegios, las oficinas, el sector de la construcción y por supuesto también aquellos sectores que de algún modo han estado abiertos en funcionamiento todo el tiempo, es decir, la parte de provisión de alimentos, servicio de medicamentos, seguridad y vigilancia, etc. Pero en esos amplios decretos, el espacio que tiene la fe es ínfimo. La única posibilidad que se da para los católicos y también para otros creyentes de otras confesiones está en lo que se ha llamado autocultos, así en general. Es decir, que se hagan celebraciones en las que las personas llegan en su automóvil y se realiza la ceremonia, se realiza la celebración y luego la gente parte. Llama mucho la atención esa restricción tan estricta para todo lo religioso en esta nueva realidad, como se le llama, esta nueva fase. Porque, por ejemplo, los centros comerciales tienen perfecta posibilidad de abrir, obviamente, para que sus almacenes atiendan dentro de las características estipuladas por la ley, pero pueden abrir. Las plazoletas de comidas, que son lugares de socialización claramente, pueden atender a partir del 1 de septiembre, eso está vigente en la ciudad de Bogotá, pueden atender, pero no es posible utilizar las iglesias, no es posible utilizar los templos en Bogotá, en lo que está dispuesto en esas leyes, concretamente en el decreto correspondiente para la ciudad de Bogotá. Es algo que llama la atención y es muy difícil no llamar a esto una discriminación. ¿Qué nombre le podemos dar a eso? Alguien me decía, con ese sentido del humor, que muchas veces es muestra de agudeza y de poner el dedo en la llaga, parece que la única solución va a ser celebrar la Santa Misa en una plazoleta de comidas de un centro comercial. ¿Cuál es la gran diferencia? Es la pregunta que uno se hace. ¿Cuál es la gran diferencia entre personas que están distanciadas, famoso distanciamiento social, personas que están guardando el distanciamiento social en una plaza de comidas, y personas que están guardando el distanciamiento social en un templo? Además, el decreto de la Alcaldía de Bogotá permite lo que se llama restaurantes a cielo abierto, un nombre muy bonito, para estimular precisamente ese sector de la economía. No lo critico. Pero, ¿qué diferencia hay entre un restaurante a cielo abierto y una celebración donde los fieles de la Iglesia Católica, por ejemplo, puedan estar de pie o en sus respectivas sillas guardando las distancias correspondientes? ¿Cómo no utilizar la palabra discriminación ahí? ¿Y cómo no entender cuál es el lenguaje con el que quiere tratarnos este tipo de gobierno? Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.